Esto se llama, lo real es mentira. Lo real es mentira. Todo tiene otro sentido, algún sentido. Todo se construye así de frágil, así de extinto, así de nuevo. Algo pesa entre las horas y deja dolor de plena vida. Todo es bueno y malo si se está vivo y dormido. Todo tiene otro sentido, algún sentido. Los ocurrios de la infaculación Soy sonido de ave perfumando el viento Silueta que dibuja la hoja que cae Místico impulso de la creación que arde Me entrego al viento, me entrego al viento Ven, da un caracolado que arrulla las horas del tedio Ven a calmarme, ven a salvarme de esta belleza limpia que lo recubre todo Margarita frágil, sustancia de las sustancias Transformame en silencio en este andar andando Ven a salvarme, ven a calmarme, auxilio de los mortales Que será este bien que estoy pagando Tanto espacio, tanta claridad en el aire Adorno de las montañas, principio de los valles Ven a calmarme, ven a salvarme de esta vida frágil Coración del peregrino Soy de donde voy, mi aliento es el camino Horizonte sin pausa, ese es mi destino Por esta tierra mía yo peregrino En cada paso que doy, encuentro lo divino Viento del sur, perfume de la sierra Valle, toda la vida, costa pasajera Mis pies indomables van en estampida Por los senderos del mundo en suma travesía Alegre voy sin tiempo, como un león de la milia Descubriendo, enalteciendo los senderos del sol Errapundo voy, señero al porvenir de las olas Elevando mi gozo de la caramudad y espora Siento que reina la pasión en los pastos Solemne es andar al viento por el arrebón de los campos Camino divino, devoto voy peregrino Majestuoso es mi paso de libertad y destino En esta marcha soberana descalzaba mi alma Sintiendo el abrigo de esta tierra santa Viento del norte, caricia de la concagua Sintiendo el abrigo de esta tierra santa Sin final es mi viaje que nada más queda resucitado ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!